¿Quieres saber cuáles son todas las comisiones dentro de la plataforma de Kraken? Pues que sepas que estás en el lugar adecuado. Soy DocTorTutoriales y te voy a enseñar paso a paso todas las comisiones. Vamos a aprender a reducirlas al máximo posible y para eso el primer paso lo que tienes que hacer es crearte una cuenta con enlace de referidos que te dejo en el primer comentario donde ya te ahorras un veinte por ciento en comisiones siempre que realices transacciones, operaciones, retiros o depósitos de capital. Y tú ven aquí. Pitusito y yo ya nos hemos creado una cuenta y vamos ahora mismo a en detalle a ver las características. Espera, espera, espera. También decirte que al final de este vídeo te voy a dejar una píldorita para que aprendas más cosas sobre Kraken que te van a venir estupendas. Dicho esto, no te tengo más. Vamos con la intro a toda leche que comenzamos. Bien, Tigris, pues, ya estamos en el despachito y ahora vamos a ver en detalle Kraken. Como estáis viendo, en este caso tengo diferentes pestañas abiertas. Obviamente, todos estos links los vais a tener en el primer comentario para que podáis acceder a ellos sin ningún problema y actualizaros sobre las comisiones dentro de la plataforma de Kraken. Y lo primero que quiero distinguir es entre Kraken y Kraken Pro. No sé si antes habías oído hablar de Kraken Pro. Bueno, pues, Kraken Pro básicamente es la versión que te ofrece comisiones de trading mucho más económicas que la plataforma de Kraken. Kraken es la plataforma primigenia, la plataforma original, y Kraken Pro es la que se creó para hacer trading con comisiones más bajas. Esto nos permitirá ahorrarnos muchas comisiones cuando realicemos transacciones. Por eso siempre os insto a que utilicéis Kraken Pro cuando vosotros vayáis a realizar transacciones. Estas tarifas os vienen aquí, básicamente, en esta página web que os dejo, dice, tarifas líderes en el sector para todos nuestros productos, opción de compra-venta instantánea. Bueno, aquí te pone las tarifas para NFTs. Obviamente, nosotros todavía no hemos hecho ningún tutorial relacionado con los NFTs, pero aquí te aparecen y a lo mejor los vemos en el futuro. Y aquí os aparecen las de Kraken Pro. En este caso dice, criptomoneda Spot, criptomoneda estable, token vinculado a pares de divisas, margen y futuros, ya que cada uno va a tener comisiones diferentes. En este caso, dice que en función del volumen que tú tengas en USD dentro de tu cuenta, se aplicarán diferentes tarifas. En el caso de que tú ya tengas diez millones dentro de tu cuenta de Kraken, las comisiones básicamente son cero en el caso de que seas un maker o un taker. Para que entiendas la diferencia, un maker es el que crea órdenes que todavía no se han ejecutado, es decir, que se ejecutarán en el futuro, como por ejemplo, la orden limit, tú puedes poner la orden pendiente para que se ejecute y los takers son las que se ejecutan instantáneamente y obtienen esa orden de mercado en el momento. Y esto es muy importante de entender, ya que si eres la comisión siempre va a ser un poquito mayor, como estáis viendo aquí. En este caso, estas son las comisiones para Kraken Pro en el mercado Spot, es decir, en el mercado convencional de criptomonedas. Algo importante, y de nuestros programas de tarifas se han creado para alentar a las traders a interaccionar con el mercado, el volumen generado con el sistema de compra, no cuenta para sus incentivos por el volumen de treinta días. Esto es importante para la tablita. Evidentemente, cuando nosotros más cantidad de USD tengamos dentro de nuestra cuenta, menores van a ser las comisiones, y esto es una forma de recompensar a todas aquellas personas que hayan metido más dinero. En este caso, por depositar nuestro dinero, nosotros no vamos a tener absolutamente ningún problema. Por ejemplo, si nosotros hacemos en tarifas de trading, le damos aquí, vamos a ver exactamente las tarifas de trading dentro de Kraken. Entonces, lo que yo os comentaba, estas son las características de Kraken normal, y estas son las de Kraken Pro. Yo os recomiendo, y esto os lo digo encarecidamente, nosotros vamos a poder hacer exactamente lo mismo con Kraken y Kraken Pro, lo que pasa es que Kraken Pro tiene menores comisiones, además de que podemos acceder a gráficos mucho más detallados. Ahora, si por ejemplo, nosotros queremos depositar euro, imaginad que queremos ver las comisiones por depósito, le damos a los tres puntitos y le damos a deposit, aquí nosotros vamos a poder hacerlo mediante Paypal, o también vamos a poder hacerlo mediante transferencia bancaria. En este caso, la transferencia bancaria es totalmente gratis, que lo sepáis, tendremos que hacerlo por transferencia SEPA, por Bank Freak, etcétera. Nosotros vamos a tener que elegirlo, y evidentemente, en función de lo que elijamos, bueno, pues habrá una comisión o no. En el caso de que lo hagamos por Bank Freak, que dice que básicamente es fuera de la zona SEPA, de la zona euro, te van a cobrar tres euros, el mínimo es cuatro, en fin, esto es cuestión de que tú lo veas, pero yo siempre hago transacciones de cero euros, es decir, transacciones gratuitas, para depositar euros, y luego comprar la criptomoneda que yo quiera. En el caso de que queramos retirar, bueno, pues le podemos dar a withdraw, que básicamente a retirar, aquí tienes tu cuenta bancaria, aquí te pone el mínimo a retirar, que en este caso yo no llego al mínimo, aquí pone cuánto es lo que puedo retirar, y aquí pone la comisión, que es lo interesante, nos van a cobrar siempre cero coma noventa euros por retirada desde la cuenta de Kraken. Te estarás preguntando, ¿se puede reducir esto? Bueno, la verdad es que no, no se puede reducir la comisión de retirada. Pon en cero coma noventa para que tú te pienses bien cuando vas a retirar, y que no realices retiros de cantidades pequeñas, como por ejemplo, cien, 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 y que realices un retiro grande de toda la cantidad, y de esta manera, evitar esas micro transacciones, sino que se realice una transacción un poquito más grande. Con esto ya hemos visto las transacciones de trading, hemos visto también las transacciones de depósitos, hemos visto las transacciones de retiros, y en futuros, estas son las comisiones que son un poco más bajas, ya que evidentemente, estos son para traders intradiarios. Los límites aumentan, ya que el volumen del mercado de futuros es mayor que el del mercado spot, como estáis viendo, y aquí pone algunas consideraciones para estas transacciones. Dice que las tarifas se cobran por operación, algo bastante lógico, y luego dice algo importantísimo, si no es un trader frecuente, pero su volumen es elevado, se recomienda usar nuestro servicio OTC para obtener una atención personalizada y mejorar la rentabilidad. Es decir, que básicamente tú hables con ellos, con el servicio de atención al cliente, persona a persona, para que te ayude con este tema. Algo interesante, que esto sí que se aplica a los dos kraken, es la parte de gratis, que básicamente dice que no cobran ninguna tarifa por lo siguiente, transferencia de fondos hacia el monedero de futuros, básicamente que tú transfieras desde tu billetera normal, spot a tu billetera de futuros, es algo lógico, todas las cuentas y todas las plataformas te ofrecen este servicio, almacenamiento de fondos, que es lo que estamos viendo aquí, también algo bastante lógico, inactividad, y mantenimiento de la cuenta. Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos transferir una criptomoneda a otra billetera, como puede ser Coinbase Wallet, como puede ser Metamask, pues evidentemente, esas transacciones estarán sujetas a la comisión de la blockchain. Entonces, si por ejemplo, queremos retirar este TRX y le damos a directamente, aquí vamos a tener que poner cuánto es el máximo, vamos a poner la network, y como estáis viendo, esta es la en este caso de la blockchain de Tron, que nosotros vamos a enviar. De hecho, es que os voy a dejar esta tabla en el que os pone cuánto es la comisión de retirada de cada activo, de cada cripto activo, y cuánto es el mínimo. Aquí os aparecen todos, ¿Vale? Vais a poder tenerlos a mano dentro de este link. Mira este otro vídeo que te dejo aquí para que aprendas cosas nuevas dentro de Kraken, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro del vídeo. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. ¡Suscríbete!